Hoy me voy de cacería, Dios reparte suerte, yo soy de barrio, yo tiro pa'lante, saquen los rifles con balas calientes, no tengo miedo a gritar los maleantes. Hoy me voy de cacería, Dios reparte suerte, yo soy de barrio, yo tiro pa'lante, saquen los rifles con balas calientes, no tengo miedo a gritar los maleantes. Se escuchan balaseras en mi cacerillo, parte de ticato está rompiendo el frío, de su sombrío el cocorón, que lo pecale, ahora él me ha buscado por los federales. Target 1, 10-4, Target 1, I need backup, 10-4, they're coming out with guns, I need backup, 10-4, 10-4. Yo no me duermo porque yo soy astuto, así que puerto, no se me vistan de lujo. Tengo dos en la soltera por salir en secuela, en conexiones con los carnets de la cuba y los de maruela. Aún estoy vivo, me ha vuelto preso Sigo cambiando de breguis con eso Puedo a la disc y veo cara nebulosa Pero yo toco mi gato de cataño Y los de batosa Si quieren, quieren, saquen los verdades De mis desfueyes y en las pelas, también normales Después que tiren, que no se resbalen Señores, no les hago usted, también pa' catrán Hoy me voy de cacería, Dios reparte suerte Yo soy de barrio, yo tiro pa'lante Sáquen los rifles con balas calientes No tengo miedo, gris te lo padeaste Hacería, Dios reparte suerte Yo soy de barrio, yo tiro pa'lante Sáquen los rifles con balas calientes No tengo miedo, gris te lo padeaste Si quieren, quieren y me faltan bien, te damos por ley Saludos a todos los que tenemos sin caer Botes, cuando haban tirado el pie para el palco Nos fojoneamos y nos brinca en el charco Estoy sembrando este error en el otro va alto Me quieren muerto, están comenzando Botes, me está faltan bien Con los de gallina y cicatón, yo estoy casando Bales, lechones que me están cedeando Cuando los pillos me corren por rando Damas y caballeros, los pasajeros del vuelo Número 516, con el sonrano Pueden abordar por la puerta del parque número 3 Yo ando buscando la ley de esta vuelta Con mi killer del hotel y no cambien de cuenta Quieren casarme y pasar trabajo Cojando activado, conseguí cabana abajo Esto es Real Consul Son estos otros cantantes que los sacan de película Hostel Vean lo que se pire Estamos en cacería Luna y Tom y Noriega Tom, oh, van Hoy me voy de cacería Tu respaldo es suerte Yo soy de barrio Yo tiro pa'lante Sáquen los rifles con balas calientes No tengo miedo Griste los maleantes Hoy me voy de cacería Tu respaldo es suerte Yo soy de barrio Yo tiro pa'lante Sáquen los rifles con balas calientes No tengo miedo Griste los maleantes